Hoy, como hemos anunciado, tenemos la grata presencia de nuestro amigo y hermano, el ingeniero Enrique Rosario. Hermano, buenas tardes. Gracias, buenas tardes líderes. Un placer estar acá con usted y con toda su teleaudiencia. Para nosotros es un privilegio. Un honor. Qué bueno. Gracias por su receptividad, el llamado que le hiciéramos para que viniera hoy como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político de esa... Central, central. Perdón. Ya quisiéramos, ya quisiéramos. Central, ayer dije, quizás por el cariño que le tengo. La intención, la intención suya. No, no, exactamente. Está, verdad, me delata. Entonces, ya lo tengo como miembro del Comité Político y creo que tiene todas las condiciones para llegar a esa estatura partidaria. Entonces, nosotros, como lo venimos diciendo, lo invitamos hoy para que hablemos de los diferentes temas ya de la parte partidaria, cómo va el partido, y también de las últimas situaciones que se han presentado en materia de corrupción, que la Procuraduría, como ha citado en diferentes ocasiones, dice que el proceso que ha llevado en contra de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana está blindado. ¿Cuál es su parecer? Primero, la forma como ha llevado el partido esta situación. Bueno, agradecerle de antemano que nos permita llegar a todos y cada uno de su teleaudiencia. Quería primero iniciar la primera parte que me hacía el comentario con relación a cómo va el partido. El partido va muy bien, nosotros damos una reestructuración partidaria que comenzó ya con el IX Congreso, José Joaquín Vido Medina, donde gracias a Dios, a la bendición de Dios y el apoyo de todos los compañeros, fuimos electos miembro del Comité Central, el más votado en el municipio de San Francisco de Mancoriza, el más votado a nivel de la provincia fue el compañero Luis Angüela, y ahí salimos electos siete compañeros nuevos, nuevos al Comité Central. Es una nueva camada. Es una nueva camada que tenemos años, entonces ahí tengo ya prácticamente 20 años, si no me muevo el PLD. Ah, porque no es tan nuevo. Lo que pasa es que, recuerden que el PLD duró un tiempo prácticamente sin ningún tipo de renovación. En la pasada gestión presidencial del partido que la llegaba el expresidente Fernández, del 2000, para que de 2000 hacia acá prácticamente no ha habido ningún tipo de, el 2002 fue lo último que se hizo. Ahí salimos electos y nosotros hemos estado trabajando con la reestructuración, con lo que son los diferentes comités intermedios, ya están validados prácticamente la totalidad de los comités intermedios, ahí tenemos el paciente de base, trabajando esa parte y validando, y la cosa va muy bien, tenemos ahora mismo, hemos podido ingresar ya mil y tantos de nuevo, del nuevo presidente del comité de base, a nuestro partido y ha ido total crecimiento, y así lo reflejan. Yo creo que la última encuesta que salió, que nosotros salíamos con un 30.5%, con una situación que sería un depredimiento como el partido, y si tenemos un 30 puntos y tantos, creo que nosotros estamos muy bien posicionados, gracias a Dios y al trabajo del compañero. Perfecto. El tema del padrón, que en los últimos días los diferentes partidos han estado desfilando por la Junta Central Electoral, llevando la membresía con la que ellos cuentan, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo dice que tiene 648 mil miembros, el PRM dice que tiene un millón ochocientos y tantos de miembros, ¿cuántos miembros tiene el partido de la liberación? Nosotros depositamos, eran un millón setecientos y tantos de miembros. ¿Un millón? Setecientos y tantos miembros. ¿Y de dónde sacaron tanta gente? Porque si usted suma, seiscientos y tantos, más un millón ochocientos, más un millón setecientos, sobrepasan el 50%. No es la población votante. Exactamente. Si es la población votante. O sea, que esos tres partidos concentran... La gran mayoría. Pero está bien que la gran mayoría. Usted sabe que una cosa es el padrón de la Junta y otra cosa es las personas que van y votan. O sea, el porcentaje del padrón. No todos los miembros de un partido, aunque sean miembros. Por ejemplo, en el PRM de Podemos tenemos un millón setecientos miembros. Éramos más. Usted sabe que eran dos millones y tantos. Cuando usted calcula que nosotros, un comité de base anteriormente, era próximo entre 17 a 31 personas, ahora el comité de base anda con un mínimo de 15 personas. Y si usted calcula, por ejemplo, la cantidad del comité de base... Por ejemplo, aquí votaron. El presidente del comité de base en las elecciones pasadas del interno, del PLD, te votaron... Eran mil y tantos. El presidente del comité de base. ¿Cuántos miembros tiene el PLD? El presidente... Son cinco mil y tantos miembros presidente del comité de base. En la provincia. Presidente del comité de base. Si a cada uno de esos usted le suma 15 personas, promedio 20. Usted me está hablando a mí que tenemos cuánto. Si es 200 o 100 mil y pico de miembros, 200 mil miembros en la provincia, de 300 y pico ahora. Ha habido personas que ya no están en el partido, porque también hay personas nuevas, que se han ingresado el partido. Porque había muchos liderantes, había muchos que eran simpatizantes del PLD, porque no eran miembros del PLD. No hacían vida política. Y la pudieron hacer, porque ese caso particular, yo no era ni presidente del comité de base, tengo 20 años en el partido. Yo no era presidente del comité de base, con 20 años en el partido. ¿Usted se hizo miembro hace poco? No, yo tengo 20 años siendo miembro del partido. Miembro, perfecto. En el 2001. Perfecto. Miembro. Pero de ahí, yo no era presidente del comité de base. Sin embargo, usted me vio todo el tiempo activando a favor del PLD. Y no era miembro ni era de la dirección. Entonces ahora... ¿Hacía muchos en ese partido? Claro, miles, miles. Es simpatizante que usted no quiera que usted va, lo convoca, ellos asisten, pero no eran miembros. Y ahora lo estamos haciendo todos ellos miembros. ¿Quién es el presidente municipal y provincial del partido? El presidente municipal es el compañero Cornelio Hernández, usted es un líder histórico de nuestro partido, y el provincial es el doctor Vinicio Tobal, otro líder. Amor, fue profesor mío, derecho comparado, medio en la universidad. De gran fusta y de gran... Sí, muy serio, muy honesto. Y una gente con mucha capacidad, ambos presidentes. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno. La gente quiere decir, porque no podemos confundir, entender que todos los jóvenes podemos necesariamente estar en las posiciones, porque para usted tiene que hacer un trabajo político. A un gran grupo, un grupo de jóvenes, hay otros que se han quedado más tranquilos, pero siguen trabajando por el partido. Perfecto. ¿El partido tiene locales aquí en el municipio? ¿Abiertos para recibir a cualquier persona que quiera o con la información del partido, e inclusive inscribirse en el partido? ¿Tiene locales abiertos? Tenemos, tenemos un hoy en la Sánchez. Tenía. Sí, está bueno. Hay uno que ya está, que inclusive si alguien tiene un local, salida de Santo Domingo, que lo está rentando, nosotros andamos detrás de un local para rentarlo. Ah, bueno, ahí está el anuncio. Sí, va a la cuña que nos llama. Que lo hagan bien y los negros de trabajar en la parte inmobiliaria también. Sí, estamos detrás de eso, pero de manera provisional estamos por definir ya hace dos semanas, tres detrás, con uno que tenemos otro por la Sánchez, por ahí, pero como entró ahora a esta festividad navideña, tenemos dos semanas de vacaciones políticas, aunque el gobierno nos va a traer con la parte política, y hemos tenido que estar en los medios defendiendo la gestión de nuestro partido. Muy bien, muy bien. Qué bueno que nosotros podemos compartir este tipo de conversación con personas así como usted, una persona que no parece peledeísta, porque a veces son un poquito recasitrante, algunos peledeístas, y no entienden que la dinámica de estos procesos políticos, a veces son como olas que suben y bajan dependiendo las situaciones que se vayan dando. Nosotros queremos, con la muestra suya, presentarle un pequeñito video para ver cuál es su opinión de lo que dice el expresidente Danilo Medina. Adelante, señor director. Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan qué ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Hoy lo acompaño por usted. Cuando usted se decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar, y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente en Noruega, tienen un código de ética que no permite que estas cosas ocurran. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsan del ser uno de la familia. Y los amigos lo salgan de su círculo social. Y cuando van a lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de honestidad en la República Dominicana. ¿Escuchó esa parte? Sí, claro. Él dice, eso fue cuando él fue candidato, porque cuando usted es candidato, usted ofrece y dice todo lo que llega a la mente, ¿verdad? Y luego lo que dice regularmente nuestro político no lo pone en práctica. Pero hay una parte de eso que él dice, que me gustaría que usted, pues, me abunde y me dé su parecer, que es cuando él dice que en los países nólicos, cuando hay una persona que comete actos de corrupción, los demás lo apartan, inclusive la familia lo excluye de su seno familiar. Y entonces eso choca con la parte que ha dicho la Procuraduría, específicamente la magistrada Jiménez, dice que el expresidente Danilo Medina fue o actuó como escudo protector de su hermano Alexis Medina. ¿Qué le parece a usted eso? Nosotros tenemos primero que definir, porque cuando te plantean a ti que una gente es corrupto o no, ninguna de las personas sometidas podemos definirlo como corrupto. Son procesos que están abiertos y por ende yo no puedo asegurar o decir si es corrupto o no. Hay algo que la gente tiene que estar claro. Nosotros en el PLD nunca hemos estado defendiendo ni Danilo Medina ni nadie, ningún proceso de corrupción, ningún acto de corrupción. Pero ahí va a salir el PLD de que va a ser un mea culpa de las declaraciones que dio hace dos días, imputándole a la Procuraduría de que ellos le estaban dando un matiz político al proceso. No, porque es la verdad. Pero entonces ahora se van a retractar. No, pero todavía va a ser la verdad. Vamos a esperar que se retracte, porque es lo que usted supone que se van a retractar y se supone que de eso que van a tratar. Pero ahí salió la información. No, no, ahí te plantearon una posible declaración del presidente. Pero fue un miembro de ese partido, del comité central, que lo dijo. Sí, pero cuando habla de mea culpa, yo te puedo decir a ti lo siguiente. Primero vamos a reponer esta parte. Ninguno de los que están imputados podemos decir que son culpables o inocentes. No lo sabemos. Es cierto. Hasta que ahora, una vez, algún miembro del PLD, porque otra cosa que está claro, no todo el que está sometido es miembro del PLD, porque todos los procesos de los militares no son PLDistas. No son PLDistas. Pero eran de la escorta en la mayoría, o eran del círculo íntimo. Pero si tú verificas, los militares son pro gobierno. Uno de los mismos, Robiú, estaba en el gobierno del PLD, y estuvo colocando una posición inferior, y gana el PRM, ¿y dónde lo colocan? Como jefe de ese tour. O sea, no lo podemos ver, porque el militar de por sí, se supone que no, aunque tenga afinidad con un partido u otro, porque para muchas veces, el problema que tiene la milicia es que para tú poder llegar, hay que tener lamentablemente quien hable por ti. Y eso es un error que tenemos, que eso hay que corregirlo, hay que asusanarlo. La gran mayoría no son PLDistas. Ahora, una vez son culpables, nosotros como partido tenemos que expulsar a esas personas. Eso es lo que estamos hablando. Escúcheme, ingeniero, el tiempo, ya nos hicieron señas. Ya. Dígame específicamente, por favor, y disculpe, vamos a invitarlo en otra ocasión para que, verdad, abarquemos más el tema. Dígame la parte de que, donde dice Danilo Medina en el video, de que expulsan, inclusive no cuando son sometidos, sino cuando hay un simple rumor a esas personas que se rumora que hicieron actos de corrupción. ¿Qué le parece a usted? Me gustaría, por ejemplo, que alguien... ¿Lo puso en práctica el presidente? No, el peleador lo puso en práctica. Y te lo voy a hacer porque es fácil. Mencióname una de las personas que ha sido sometida a que el PLD haya salido a defenderla. A todo lo que está. No, el PLD nunca ha defendido a ninguno de ellos. El PLD es lo que ha estado abogado. Pero cuando el PLD dice que es un show político, ¿lo está defendiendo? No, porque se está abogando por un asunto del debido proceso, Dilo Medina. Porque ha habido violación del debido proceso de personas. Por eso se lo está defendiendo. No, se está defendiendo un proceso. Usted tiene que llevar un proceso. Porque tampoco tú puedes decir a mí. Fue la distinción culpable por el simple hecho de someterlo. Ahora, dime cuál es culpable. ¿Cuál que le ha dicho? Este no es culpable. No hay uno. Perfecto. Escúchenos, ingeniero. Ya estamos sobre el tiempo. A ustedes las gracias por compartir una vez más con este espacio, con este programa Dilo Medina al Punto. Y vamos a dejarle extensiva la invitación para un próximo programa poderle dar más oportunidades, más tiempo. A ustedes las gracias y nos vemos mañana.